¿Qué onda gente? ¿Qué pachuca por Toluca? Si ustedes viven por allá, perdónenme. Ahora sí vamos a revisar el sexao de las iguanas. Porque miren, esta se pone como Doña Frolinda, porque cuando la quería sacar, se puso así de... Ustedes ya saben cómo se ponen, un poco mamonas las iguanas. Pero bueno, dejamos de decir, sufre mamón. Y bueno, si ustedes ven como que mi iguana está un poco así, pues es porque así es. Una iguana normal. Comencemos. Ahora hacemos esto. Y bueno, sé que para algunos no se va a notar lo de esta chamaca. O tal vez. Cálmese, Doña Frolinda. No le gusta que le graben a la chamaca. Ahora espérame. Ay, no, no, no. Ay, espérate, espérate, espérate. Ay, cálmate. Que te calmes. Ya, 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 ya. Por favor, por favor. Cálmate, cálmate, cálmate. Ay, ya, espérate. Que te quedes ahí. Chicos, esto creo que no se va a poner. Si ustedes son como unos, como menores y quieren tener una iguana, pues síganme. Bueno, todos sabemos que... Sí. La cloaca. Ahí también se pueden encontrar una o dos bolitas de boliche. Perdón por mi vulgaridad. Aquí tal vez no noten, pero... Ahí se pueden ver unos puntitos. Si los logran ver, sí son pros. Y bueno. Pues así es mi iguana. Acá no sé por qué no le evolucionó a la chamaca. ¿Qué onda, vato? Pues esta yo creo que es hembra o macho. Si te la venden. Hembra. Son. Gente ilegal. Bueno. Dejándonos de bromas. Ahí es donde deben de revisar, no en la pata. Que huele a quesadilla o... Esquites. Pero eso no huele a esquites. Y bueno. Chao. Ah, espérenme. Sé que esto les va a molestar tantito a ustedes, pero... No soy para principiantes, mijo. ¿Por qué? Porque yo era un poco principiante y le corté su pobre cola. Eso. Así que, bueno... Todos sabemos quién es esta chamaca. A veces... Ahorita creo que le dijimos Doña Florinda. Pero bueno, no... Perdónenme por mi pequeño error. Y acá se le ve un poco de piel seca. ¿Qué? Mi chiquita bonita. Ojo. Pero bueno. XD. Pero bueno. ¡Hasta la próxima! Abuelo, kid. Adiós materno. Adiós.